El récord de migrantes que cruzan a diario la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá está provocando un daño ambiental irreversible. La advertencia fue hecha el fin de semana por el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, en una visita al Darién con su par de Costa Rica, Mario Zamora. Tocará muchos años volver a que eso vuelva a su normalidad. Hay un daño y cada semana, cada día es peor. Y los números de personas que transitan, estamos hablando de más de 2.000 personas diarias que llegan y transitan hacia Panamá. La frontera natural entre los dos países de 266 kilómetros de largo y una superficie de 575.000 hectáreas se ha convertido en corredor obligado para miles de migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar sin visa a Estados Unidos a través de América Central y México. A su paso por la selva, los migrantes dejan una estela de basura. También nos impresionó mucho el deterioro de las condiciones naturales del tapón del Darién en razón del paso masivo de personas. Es decir, un escenario que no está diseñado para este tipo de usos humanos y que desde el punto de vista natural ha sido severamente afectado. En lo que va del año, unos 390.000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo 2022, cuando fueron 248.000. En Ekeruce corren además grandes riesgos porque operan bandas criminales que roban, secuestran y violan.